Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, el video de hoy es acerca del próximo rival de Canelo Álvarez Su nombre es Afni Yildirim, así que quédate para ver toda esta historia, comenzamos Afni es un boxeador de origen turco, cuenta con 21 victorias y 12 han sido por la vía de knockout Tan solo 2 derrotas y una por knockout y 0 empates Y él es el que se perfila para ser el próximo rival de Canelo Álvarez Ya que ha dado ciertas declaraciones diciendo lo siguiente Estas fueron sus palabras, no me importa si luchamos en México, Estados Unidos, Turquía o la luna Llevo mucho tiempo esperando esta oportunidad y estoy muy orgulloso de que finalmente suceda Amo México, he estado allí un par de veces, la gente siempre ha sido muy amable conmigo y me ha tratado con respeto Son grandes fans del boxeo y expertos en boxeo, por lo que aprecian una buena pelea Y eso es lo que les daré Fueron las declaraciones de Afni para Sun Sport Y también reveló que su promotor ya se encuentra en pláticas con el equipo de Canelo para la pelea La cual se celebrará dentro de los próximos 6 meses A pesar de que el turco se dijo listo para enfrentar al mexicano de manera inmediata Y esas fueron sus palabras Mi promotor, Ahmed Omer, me dijo que está hablando con el equipo No creo que el trato esté hecho, pero supongo que están en un buen camino Estoy listo para irme, podríamos hacerlo mañana si él quiere Pero acaba de pelear este fin de semana pasado Así que de manera realista espero que suceda en algún momento dentro de los próximos 3 a 6 meses Lo que estamos viendo en pantalla son los números de Afni Tan solo cuenta con 2 perdidas Y su última pelea la perdió Su última pelea fue contra Anthony Dierrell Cuenta con 33 victorias, 24 por el knockout Dos derrotas y una por knockout y un empate Lo que estamos viendo en las imágenes fue aquella pelea entre estos dos El turco y el estadounidense Donde vemos que el estadounidense ya tiene un corte en la ceja bastante profundo Y en unos momentos hacen que el médico lo revise Pareciera en un momento que iban a detener la pelea Pero eso no fue el caso Le valió y siguió con la pelea En ese momento Afni se emociona pensando que él ya había ganado Que era el ganador de ese combate Pero llega su equipo y le dice No, ganó el otro sujeto Aún con el corte en la ceja Ha ganado el estadounidense a pesar del turco Se hizo todo un caos encima del ring En ese combate que fue el último en 2019 En febrero de 2019 Donde Afni perdió Los invito a que vayan a ver ese combate Entre Anthony Dierrell Afni y Gildirim Podría ser que le robaron la pelea o no Así que los invito a que vayan a ver ese combate Porque es muy interesante Y es la última pelea del próximo rival de Canelo Álvarez También como lo mencionó en sus palabras Afni ya ha venido a pelear aquí a México Peleó contra Marco Antonio Pero Iván en Guadalajara, Jalisco Ganó el título vacante de peso super mediano Internacional de la CMB Podríamos tomar de referencia este combate Contra un mexicano Para ver los puntos fuertes y débiles De Afni A la hora de enfrentarse a Canelo Álvarez Pero me gustaría saber su opinión ¿Qué opinan acerca de ese peleador de origen turco? Que ahora quiere pelear con Canelo Álvarez Y parece que las negociaciones van muy rápido Y podría concretarse un 70% Lo pronóstico de que si se genere este combate Me gustaría saber su opinión acerca de Afni Gildirim Aunque muchos fans quisiéramos que Canelo se enfrentara en 2021 A Triple G o a Billy Joe Saunders Pareciera que este va a ser el combate de 2021 Para empezar de Canelo Álvarez Así que eso ha sido todo Espero que te haya gustado el video Suscríbete, suscríbete Para estar al tanto acerca de todas las noticias En el mundo del boxeo Muchas gracias a los que ya se suscriben Así que suscríbete, da like Nos vemos Bye